Hola que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal y bueno como lo prometido es deuda aquí vengo hoy con un vídeo especial frituras vamos a hacer calamares a la andaluza y boquerones en adobo son dos de las cosas que más me habéis pedido así que vamos al lío aquí tenemos toda la lista de ingredientes que vamos a utilizar para elaborar los boquerones en adobo en la cajita de descripción también os lo voy a dejar habrá mil formas de hacer los boquerones en adobo pero la receta que yo voy a compartir hoy es la mía es como yo los hago y bueno vamos a empezar picando los ajos a la sal y ahora vamos a darle un poquito de mortero como veis no he quitado el germen de lo que es el diente de ajo porque como no nos lo vamos a comer así tal cual sino que es para el adobo para darle saborcito y a continuación pues incorporamos todos los ingredientes secos todas las medidas vienen indicadas en la descripción del vídeo y a continuación incorporamos los ingredientes líquidos lo removemos bien para integrar todos los ingredientes y por último de todo un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra bueno pues ya tenemos el adobo que vamos a incorporar a los boquerones previamente limpios y no llevan ni cabeza ni tripa pero os podéis hacer con ella vale que yo sé que hay gente que no le gusta quitársela bueno pues eso ya va en función del gusto de cada uno y ahora lo vamos a meter en la nevera alrededor de dos horas no recomiendo tenerlo mucho más tiempo más que nada porque el vinagre al final termina quemando la carne del boquerón y aquí viene mi súper truco para conseguir un pescadito frito crujiente y espectacular en cuanto a textura vamos a mezclar en un recipiente como un 75% de harina y un 25% de pan rallado más o menos vale he probado harinas especiales para fritura también harina de garbanzos que me habéis recomendado alguna vez pero para mí sin duda la mezcla que yo hago de harina común con pan rallado es en la mejor es que se queda espectacular y os invito a que lo probéis porque no os va a decepcionar y por último de todo lo vamos a freír en abundante aceite bien caliente conforme se vaya dorando lo vamos a ir retirando a un plato con papel absorbente que se me olvidó grabar ese paso bueno pues aquí tenemos nuestra primera fritura por las imágenes podéis ver que se queda una capita súper crujiente además el sabor del adobo es espectacular así que animaros a probarlo y ya me contáis y vamos con nuestra segunda fritura en esta ocasión son calamares que ya veis que son muy poquitos ingredientes lo primero de todo es limpiarlos y hacerlos en anillas la mezcla del rebozado va a ser la misma que en la receta anterior en mi casa nos gusta que las anillas sean finitas que se queden bien crujientes pero eso ya lo podéis hacer a vuestro gusto alguna vez los he hecho enteros sin cortar en anillas ni nada tal cual el calamar por un lado y las patitas por otro y también se queda súper bueno antes de enharinarlos les he puesto a las anillas un poquito de sal y ya directamente a freír en abundante aceite bien caliente aquí en casa nos gusta todo bien doradito pero evidentemente el punto de fritura le va a dar cada uno el que más le guste y aquí sí que os he grabado el clip donde os enseño el papel absorbente donde conforme van quedándose doraditos los vamos retirando para quitar el exceso de aceite y aquí tenemos el resultado de nuestro calamar a la andaluza podéis comerlo con un poquito de limón o acompañado con alioli espero que os haya gustado este vídeo especial frituras si es así dejadme un dedito arriba y por supuesto si os animáis a hacer alguna de las dos frituras o ambas me gustaría que me lo dejarais en comentarios muchísimas gracias por haber estado acompañándome un día más os mando un besazo muy fuerte y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo nos vemos que muchas gracias la semana pasada nos vemos en el próximo vídeo o ¡Gracias!